Muy buena música en la estación naranja XFM, sean ustedes, pues obviamente bienvenidos como cada sábado de 6 a 7 de la noche. Aquí estamos en Hexagaming, Dogstream, Pollo Cervantes, con muchas ganas de llevarle siempre contenido de alta calidad, mi queridísimo Talk. Y ya llegó la hora trucutú. Llegó la hora trucutú. Ya tenemos aquí en la mesa a un súper invitado, Pollo. Tenemos un invitadaso de lujo, que además obviamente es un streamer súper, súper bueno, pero tiene algo que me impresiona, mi querido Doc. Y es que supera la A de los Avengers. Exacto. Porque está con nosotros el querido Alex Gold. ¡Venga, Alex! ¿Cómo andas, mi Alex? Todo bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. ¿Qué tal el intro, eh? Es como el de Star Wars. Exacto, exacto. Pero pónganos música de esa, Angelito. Mi querido Alex, bienvenido. ¿Cómo, cómo, cómo vas en tus streams? Platícanos un poquito de ti para que toda la gente que nos está escuchando a través de la radio, nuestra comunidad gamer, pues obviamente te vaya conociendo mejor. Seguramente ya te conocen muchísimos, pero otros no. Ok. Bueno, pues yo soy Alex Goh. Soy creador de contenido. Me enfoco principalmente en el contenido gaming mobile. Y, bueno, independientemente de los streams, le doy un poco más por la parte de YouTube. Sí, también hago streams y digo, ahí estoy al tanto. Pero, pues sí, soy creador de contenido. Juego videojuegos mobile. También juego contenido en, tanto en PC como en consolas. Pero principalmente mobile. Mobile es, digamos que ese es tu fuerte. Sí, claro. Juego de todo, tanto offline como online. Pero, este, mi fuerte, mi fuerte es el contenido mobile. Qué padre. Está súper interesante porque yo siempre he creído que el mobile es difícil. O sea, porque al final la jugabilidad es súper diferente. No, digo, sabemos que puedes enlazar un control y jugar con control, pero el mobile tiene como esa magia, ¿no? De llevar tu juego a todas partes, de hacerlo más práctico, más rápido. ¿Sabes qué? Si hay una forma, que creo que lo haces tú, que juegas con iPad. Ajá. En donde ya encuentras, la verdad es que he ido a algunos torneos y no sé qué. A ver, esta va a ser como pregunta para ti. Ok. He ido a torneos de Call of Duty Mobile. Ok. En donde los que ganaron traían el iPad de 13 pulgadas, que ya es una tele. No, macho. Con guantes, con audífono super pro. O sea, la verdad es que creo que eso es una súper ventaja en contra de alguien que juega en su celular. Fíjate que sí y no. Digo, yo juego en iPad principalmente no tanto por la comodidad, sino por el... Vaya, a la hora de proyectar todo, de transmitir, de grabar, se ve mucho mejor a mi consideración. Pero ya, por ejemplo, en términos de jugadores profesionales o de ser bueno, la mayoría juegan en un dispositivo común, en un iPhone, en un teléfono normal, vaya. Y pues sí, digo, sí es más bonito, se ve más padre jugar en iPad con unos... Ay, no sé cómo se llaman, pero bueno, unos dedos. Como de Dales, ¿no? De Dales, exactamente. Este... Y pues sí está más cómodo. Pero yo lo hago no tanto por ser pro o por estar a gusto, sino por la creación de contenido. Que como les menciono, los jugadores profesionales o las personas que realmente son buenos juegan en un dispositivo común de, no sé, 6, 7 pulgadas. Ok. Sí. Hay un tema en creación de contenido que yo he notado. Ok. Mi canal, o sea, cuando mejor me iba era cuando jugaba juegos móvil. Jugaba Call of Duty móvil cuando empezó y me iba increíble, muchos views. Y me pasé siguiendo la tendencia, y aparte gusto personal, la tendencia de Estados Unidos de ahorita los juegos de PC y de consola. Ok. Entonces me pasé a Warzone, me pasé a Fortnite, me pasé a Apex y todos estos, ¿no? Y la gente dejó de verme. Y eso de... Yo creo que tiene mucho que ver con que a la gente en México, en específico en México, no sé si en otros países de Latinoamérica, que supongo que es lo mismo. Su juego, su plataforma número uno de juego es el celular. Claro. Fíjate que... Bueno, es como que lo que muchos creadores, muchos creadores también me lo han dicho. Tengo muchos amigos que no son de mobile, pero igual crean contenido. Y dicen, es que está bien fácil, porque pues mucha gente tiene un celular y se identifican contigo y juegan y es más fácil. Y sí y no. Yo creo que sí, como tú dices, en México sí la gran mayoría o no la gran... Vaya, la gran mayoría de las personas o de niños o de personas que juegan, tienen más acceso como a un móvil que a una PC o a una consola, ¿sabes? Entonces es más fácil que se identifiquen contigo, que digan, ah, mira, yo juego el mismo juego que juega él y por lo tanto lo voy a ver. Pero yo personalmente, este, digo, no, no, no comencé o mi objetivo no fue crear contenido mobile para crecer, sino yo quería jugar PUBG Mobile. Digo PUBG, PUBG, no PUBG Mobile. El juego de PUBG, supongo que lo conocen, es un Battle Royale. Sí, claro. Lo quería jugar, pero mi computadora no lo corría. Era muy, muy, muy mala. Entonces, este, pues, busqué otro juego. Me acuerdo que en ese tiempo salió Fortnite y más o menos como que lo corría, pero lo podía jugar o grabar. No podía hacer las dos cosas. Entonces, salió Free Fire, que es el juego en donde yo baso mi contenido. Y dije, ah, mira, es similar a PUBG, es similar a Fortnite. Pues, vamos a ver qué tal. Y lo comencé a jugar. Y esa fue la razón por la que yo elegí el contenido mobile. No tanto por querer crecer o por, sino porque dije, ah, mira, es un juego similar que puedo jugar y que me la pase súper bien. Pues, por ese lado le voy a dar. Pues, porque realmente creo que viviste lo que vive el mexicano, el mexicano promedio, que es lo que hablamos, ¿no? O sea, que no mucha gente puede comprarse el último PlayStation, el último Xbox o tener la mejor computadora del mundo. Y, pues, la solución es jugar en celular, que hoy, y lo platicaba en el programa el martes, justo hoy un celular tiene más capacidad de lo que tenía un Xbox 360. Sí, claro. O sea, hoy puedes correr mejores gráficos. De hecho, se supone que hay un piloto para correr GTA V. ¡Guau! Estaría increíble tener GTA V en el celular. Y fíjense que yo hice una investigación para un proyecto aquí de XaGaming y dentro de todo esto me encontré que justo la plataforma de mobile, de móvil, de celular, es la más utilizada en el gaming. Es la número uno en México. Sí. O sea, más allá de la PC, de la consola, lo que más se juega en México, en el país, es en móvil. O sea, es en celular. Yo creo que en México y en toda Latinoamérica. Sí. Porque, por ejemplo, tengo amigos de España, que muchos de los juegos, por ejemplo, Free Fire, no es tan popular. Claro. Tengo un amigo que es muy, muy apegado a mí, que él, a pesar de que vive allá y, pues, su canal está situado allá, no lo ven allá, lo ven aquí. Entonces, sí, evidentemente, yo creo que tanto México como Latinoamérica somos los en el top de que jugamos mobile. No por nada los mejores jugadores. Bueno, creo que en cualquier juego, ¿verdad? Pero incluso en mobile, en Brasil, son los mejores jugadores. ¿Qué les harán de comer? Los mejores futbolistas, los mejores jugadores. O sea, sabes que estaba viendo hace mucho un estudio que decía que los jugadores, que tanto para el deporte físico como para el deporte mental, que son los videojuegos, mientras la economía sea peor, los son mejores jugadores. O sea, son mejores deportistas porque encuentran una salida a los problemas diarios. Claro. Entonces, por eso es que en Brasil, los mejores jugadores salen de las favelas, por ejemplo. En México, lo hemos visto, jugadores como Cuauhtémoc Blanco, que viene un saludo a la tierra de Tepito. Claro. Abrazote. Exacto. Y que salen jugadores de orígenes humildes en donde están basando todo su objetivo de vida en un deporte. Y es que, por ejemplo, digo, yo lo veo así, ¿no? Imagínate que dos personas, una que tiene todas las posibilidades de jugar en lo mejor, con los mejores componentes, con los mejores audífonos, todo, ¿no? Y otra persona que no. Los pones a competir y el que no tiene tantas facilidades va a llegar a un punto en el que se van a situar en el mismo nivel. Si al que no tiene las mismas facilidades le das las facilidades, evidentemente va a destacar muchísimo. Lo que tú dices, digo, a final de cuentas es como que el buscar la forma de sobresalir con muchas cosas en contra, que si lo logras, evidentemente vas a tener mucho más nivel que alguien que desde el principio arrancó bien. Claro. 100%. Oye, y te lo tengo que preguntar porque seguramente mucha gente de la comunidad que nos está escuchando no lo sabe hacer. O al igual que yo, tiene esa duda, dices, oye, ok, este, ¿qué pasa o cómo le haces, mi querido Alex, para empezar a crear contenido de móvil? Porque, o sea, tenemos mucho súper claro el rollo del stream en las consolas con la capturadora o en la PC con el OBS, todo este rollo. Pero en el celular, ¿cómo creas tu contenido de móvil, por ejemplo? Ah, bueno. O si quiero empezar a crear ese tipo de contenido, ¿qué tengo que hacer? Es que hay varias opciones, ¿no? Regresando a lo que les decía, si tú tienes la facilidad, este, de que vaya tanto económica o como de que tus papás te apoyen para que les digas, es que quiero crear contenido porque ahorita está muy de moda. Pues, con una capturadora, agarras tu teléfono, ocupas una computadora. Digo, si nos vamos a algo más técnico, con una computadora, un micrófono, una capturadora y una cámara, sea la que sea, siempre y cuando funcione bien, sirve. Pero, digo, yo como yo empecé, pues yo ni siquiera, a pesar de que jugaba a juegos mobile, no los jugaba en el teléfono. Ocupaba un emulador porque yo no tenía una capturadora, ¿sabes? Entonces, desde la computadora emulaba un teléfono y lo capturaba con un programa, con un micrófono, que era súper, súper amateur, súper, de los más feos que tú encuentres. Entonces, yo grababa el audio, limpiaba el audio para que no escuchara todo el ruido y ya en un programa de edición vinculaba lo que era la captura del video con el audio y así. Pero, digo, si tú, este, ya yéndonos más a lo que tú me preguntas, pues alguien que quiere crear contenido mobile, pues no ocupas más que tu teléfono y una cámara. Así, yéndonos a algo bien básico, ¿no? Te pones a grabar, ya la mayoría de los teléfonos traen la opción de capturar la pantalla y con tu cámara, así es algo bien básico. Ya que si, te digo, tienes la facilidad, es un teléfono, una capturadora, hay un montón en el mercado, un micrófono, una cámara y una computadora. Y, pues, en un software, ¿no? Ya vinculas todo. Digo, ya lo más técnico, ¿no? La verdad es que yo creo que es una excelente oportunidad para la gente que quisiera hacer esto, empezar en el celular. Ya después tú definirás si te quieres ir a juegos de PC y te va bien y puedes, con tu mismo trabajo, comprarte una computadora o una consola de última generación. La verdad es que qué cool, ¿no? Pero creo que el celular es hoy la mejor ventana de inicio para esta creación de contenido de videojuegos. Totalmente. Sí, claro. Y mucho más ahorita con TikTok, ¿no? Exacto. Claro. Por ejemplo, ahí subimos este reto padre que hiciste de los bombones. Ah, ok. Por cada kill que te aventabas, te aventabas un bombón. Bombón, sí. Estuvo buenísimo. ¿De dónde sacas esas ideas, bro? Es que, digo, no sé. Es que la verdad, no sé. Bueno, yo sí destino gran parte de mi tiempo como a pensar ideas porque yo mi contenido, bueno, para la mayoría, la mayoría como que de los gaming mobile, las personas que son gamers enfocados en el móvil, su objetivo es como que ser buenos y yo no soy bueno, ¿sabes? Entonces, yo trato de destinar mucho tiempo a sacar ideas, a, pues sí, a buscar ideas, a hacer algo nuevo, algo diferente o algo que ya se creó, darle mi estilo, ¿sabes? Entonces, pues así como que dije, voy a comprar unos bombones y a ver qué sale. Ok, ok. Y es que siempre hay que tener ese lado de improvisar y de creatividad. Y así como se puede improvisar también, tienes justo que pensar en el contenido que estás creando, ¿no? Claro. O sea, tienes que pensar justo en ese lado de, ok, necesito, pues no nada más llegar, prender mi cámara y hablar y a ver qué sale, ¿no? Sino que también es como de, oh, ok, tengo unos bombones, a ver qué hago con estos bombones en stream. O, ¿sabes qué? Tengo esta caja de huevos y literal, ¿no? ¿Qué hago con esto que tengo? A ver, ¿cómo le hacemos, no? Que es lo que casi siempre les decimos y les recomendamos a todos en el programa, es que busquen darle la forma original a su contenido, ¿no? Sí, contenido, o sea, más bien, creadores de contenido hay millones y justo con la plataforma como de TikTok salieron 50 millones más todavía. Sí. Porque hoy cualquier persona puede ser creadora de contenido. Salen hasta los expertos que tienen un video y que llegan a criticar a todos los canales o llega el que, el que sí lo hizo bien y sin querer de repente pegó uno de sus videos y se lo vio un monstruo de la creación. O el que viene súper planeado. Claro. ¿Quiénes son los que, el grueso de esa población? Los que vienen, los que vienen programados. Porque justo lo hemos dicho muchas veces aquí, como el Mariana y Rivers, solo hay el Mariana y Rivers. O sea, muy poca gente va a tener la suerte que tuvieron ellos de, con un video, pegar y volverse los más grandes, ¿no? Claro. Sí. Es que digo, a final de cuentas, no estoy 100% enterado de cómo era la carrera de ellos, pero pues muchas personas ya las vemos cuando ya pegaron. Pero no sabes qué hay detrás, no sabes cuánto tiempo estuvieron con 10 personas, con 5 personas, ellos solos en su stream o videos con 50, 100 visitas, ¿sabes? Entonces, yo por ejemplo, en mi caso, yo cuando comencé a crear contenido no lo hice con la intención de que esto se volviera mi trabajo, de que el día de mañana voy a tener 100 mil suscriptores. No, no, no. La realidad es que yo jugaba con mis amigos y les digo, hubo un tiempo en el que nos separamos. Yo empecé como que me llamó la atención el PUBG y todas esas cosas. Entonces, pues dejé de jugar con ellos y me puse a jugar yo solo y dije, ah, mira, estaría padre grabar esto. Empecé a jugar Free Fire, lo grabé, pero estuve como, no sé, yo creo que a lo mejor un año con videos de 100 visitas, 25 visitas, que los veía mi tía, mi primos. Claro. O mi hermana los compartía en su Facebook, o yo los compartía viéndome nadie, ¿sabes? Entonces, hubo un momento en el que dije, ¿sabes qué? Es que este contenido no está funcionando porque lo está viendo muy poquitas personas. Voy a cambiar, a ver, pero voy a, no fue como tal planeado, sino dije, me divierte hacer esto que yo subía igual videos como que haciendo muchas kills y cosas así. Pero dije, estaría más padre jugar con la gente que me ve, que sean 5 o 10 personas, y hacer minijuegos. Yo jugaba, no sé si ustedes lo conocen, pero por ejemplo, Simón Dice, Simón Dice que se agachen y todos se agachaban y así, ¿no? Y subí el video, me acuerdo que ese video lo subí y no esperaba que lo viera mucha gente, y al otro día me despierto y tenía creo como 150 mil visitas. ¡Hala! Pasé de tener 100 visitas, 25 visitas, a que lo vieran 150 mil. Y yo dije, ¿de dónde salió tanta gente, sabes? Entonces, pues sí, digo, muchas veces, aunque no es planeado o aunque no vienes como que con ese enfoque de crecer, pues es estarle ahí, insiste, insiste, y haciendo y viendo que esto no funciona, voy a hacer otra cosa y así. Y en algún punto, digo, no todos, no es 100%, o no es como que si haces eso vas a triunfar o te van a ver muchas personas. Pero, pues sí, digo, al final es trabajar y crear tu contenido y en algún punto a lo mejor y la gente te comienza a ver porque hiciste algo diferente o algo les gustó. Que también ahí les va una escuela de creadores como consejo para los que están creando contenido. Si tú generas un video y tu primera audiencia o las primeras personas que se los das es a tus papás, a tus hermanos, a tus tías o a tu grupo cercano, ese video nunca le va a ir bien. Y esto lo comentaron en Facebook, en una conferencia con la gente de Facebook y lo que decía tiene mucha razón. Porque, por ejemplo, imagínate que a tipo yo te gustan las lavadoras y yo estoy haciendo videojuegos y te digo, ve mi video. Entonces, el algoritmo va a pensar que la gente que le gustan las lavadoras le gustó a ese video y se lo va a enseñar a más gente que le gustan las lavadoras. Pero como no les gusta, no va a tener audiencia. Entonces, el algoritmo va a decir, este video que le debería de gustar a la gente que le gustan las lavadoras no es bueno. Entonces, te mata el mismo algoritmo porque tú le pasaste a tus papás. Entonces, como recomendación, no hagas que tu familia, tus tías y todo eso vean tus videos de primera mano. O sea, porque todos queremos tener en los primeros 10 views de, miren mi video y lo mandas a todo tu grupo de WhatsApp y todo. Eso es muy malo para el algoritmo. Es que siento que al final entre más orgánico, mejor. Y un poco también, como dice Alex, yo creo que es irle buscando. Esto es prueba y error. En la creación de contenidos digitales es prueba y error. Hay cosas que te van a salir, cosas que no te van a salir. Pero el chiste es aprender a saber en qué momento lo cambias, ¿no? O sea, como de, oye, ya me dediqué 10 videos y tienen 500. Esos 10 videos no son referencia. Vamos a cambiar. Ahora vamos a hacer esto. Y te jalas otros 10 videos. Sí jalaron. Entonces, aquí hay un camino, ¿no? Pero ya que te jaló, pues no vas a estar toda la vida haciendo lo mismo. Entonces, vas a buscar después otro camino alterno o algo así, ¿no? Es como estar en la constante búsqueda de ir renovando también el contenido. Y perderle miedo a no tener viewers. Porque mucha gente, en mi caso hace mucho lo que me pasó. O sea, cuando empecé con lo de las armas rotas, que me fue increíble. Y eso me detonó en TikTok. Cansé a la gente. De hecho, hoy si hago un video de armas, tiene 3 views. Y veo a gente que hace lo mismo que esa gente me tiró hate. Hoy lo hacen. Y ellos tienen muchos views. Porque yo canse a la gente haciendo esos videos. Entonces, la gente que lo peor que puede ser como creadores es escuchar los comentarios negativos. Cuando ven que tienes un video malo, uy, este ya se murió. Pues no, que muchos views. Bro, estoy probando, ¿sabes? O sea, por ejemplo, me pasó con... Saqué una serie de las 5 cosas que no sabías. Y se me ocurrió hacer las 5 cosas que no sabías de Dragon Ball. Al principio no pegó. Y yo dije, ese video se murió. Y de repente un día veo hasta en YouTube que estaba en shorts. De repente me empezaron a llegar un chorro de notificaciones como un mes después. El video ya tenía más de 2 millones de views en YouTube y como 5 millones en TikTok. Y dije, güey, o sea, ¿qué pasó? Entonces descubrí que el algoritmo empezó a probar en varios sectores. Y ya encontré el sector que le gusta lo de las 5 cosas. Y también tengo un video que hablo de armas. Y tengo un video. Y hay videos que, literal, si te metes a mi TikTok, un video tiene 500 mil vistas. El siguiente tiene 20. Y luego otra vez tienes otras de un millón. Y luego te pasas 10 videos con 12 mil views. Entonces no tenerle miedo a no tener videos exitosos. Claro. Y justamente volviendo a los tips. Digo yo como consejo a la gente que va comenzando. Que me sirvió muchísimo. Porque, digo, yo al final de cuentas, como les comentaba, nunca lo hice con la intención de que esto se volviera mi trabajo. De crecer. Ese consejo les doy. Si eres alguien que está comenzando a crear contenido. Nunca te enfoques en crecer o en los números. Te prometo que no sé. Yo siento que es algo del más allá. Que la misma vida te dice. Es que si lo quieres. Este. O lo haces con la intención de. Ay, voy a ganar dinero. Ay, voy a hacerme famoso. No te lo da. Y en parte sí. Y en parte es como que tú también te terminas frustrando. Porque cuando vas comenzando es bien difícil que la gente te vea. Entre millones de creadores que te elijan a ti. Que YouTube te recomiende a ti, etc. Está bien difícil. Entonces, pues vas a terminar. Si tu intención es hacerlo con la intención de crecer. Te vas a frustrar a la mitad del camino. Porque vas a decir. Es que yo estoy subiendo video diario. Es que mis videos son buenos. Es que están bien editados. Es que tengo un super micrófono. Pero nadie lo ve. Entonces vas a decir. Es que a lo mejor y no sirvo para esto. Y te vas a frustrar. Entonces, no lo hagan con la intención de crecer. Porque no va a suceder. Háganlo por gusto. Porque te gusta. Porque te entretiene. Porque te divierte. Porque quieres compartir algo con la gente. Y eso es lo que se nota, ¿no? O sea, cuando haces algo con cariño. Y que te diviertes y que te gusta. La gente lo nota. Y se divierten contigo. Lo proyectas. Exacto. Y también dejen de buscar en YouTube, por favor. Algoritmo YouTube 2023. Algoritmo TikTok 2023. Ya no hagan eso, por favor. Yo creo que el mejor truco para crecer en las redes. Es probar contenido y ver cuál funciona. Porque hay mucha gente hablando. O sea, trata de serte fiel. Porque también conozco gente de que. Es que a mí no me gustan las que están en la bañera. Y la ves al mes siguiente. Streamen bañera, ¿no? O sea, los cazarrecompensas de views. La verdad es que eso se nota también, ¿no? Sí. Y es que algo justamente con lo que tú dices. De que hay que probar. Estoy de acuerdo. Porque digo, siempre tienes que estar en una constante evolución. Pero también, digo, afortunadamente a mí me tocó entrar. Cuando el fenómeno era Free Fire. Y fue muy bien. Pero algo que vi en una entrevista. No recuerdo de quién era. Pero decían. Si haces algo. Porque mucha gente hace videos con el juego que está en tendencia. O streams con el juego que está en tendencia. Y si haces algo que le guste a todo el mundo. Terminar haciendo lo que no le encante a nadie. Entonces, creo que sí está bien probar. Y estar haciendo. Probar con distintos juegos. Distinto contenido. Pero sí buscar como que tú. Gente que tenga la misma pasión que tú. Hacia un juego. Hacia algo. Porque al final de cuentas esa gente. Se va a ser apegada a ti. ¿Sabes por qué? Porque comparten un gusto. Comparten algo en común. Entonces, sí está padre probar. Pero siento que tener algo de base. ¿No? Algún juego base. Si eres un streamer de IRL. O un creador de contenido que platica cosas. Pues que eso sea tu base. Y probar algunas cosas para ver qué tal va. ¿No? Oye Alex. Me gustaría ahorita que porque hablaste de Free Fire. El juego tiene un tema de amor y odio. O sea, es como el América. El Free Fire. ¿No? O te gusta o lo odias. O lo amas o lo odias. Exacto. ¿Cómo trabajas con la gente? Porque yo he oído de muchos seguidores. El tema de que el Free Fire no es un juego. Que el Free Fire es fácil. Que el Free Fire no debería estar considerado. O sea, hay como muchas cosas. Pero el Free Fire es tan grande que tiene hasta su propia plataforma de transmisiones. Sí. Entonces, ¿cómo atiendes a este hate? Porque existe. O no te afecta. Afortunadamente, mi contenido lo ven. Bueno, ahorita ya tiene tiempo de que vino esa ola de Free Fire. Pero mi público era de entre 6 años y 12 años. Y el papá que tenía 45 veía los videos con su hijo. Entonces, yo nunca tuve ese público de jóvenes que tienen, no sé, 15. 17 años que están como que, pues, en esa... Cuando eres joven, cuando tienes esa edad, se te hace bien fácil hatear, ¿no? Se te hace bien fácil ir y... Ah, está, refiero a este juego, ¿no? Ah, ¿qué juego? Este no es un juego. Cosa así, ¿no? Entonces, como mi público lo veía en niños pequeños. O niños con sus papás. O eran... Digo, yo a final de cuentas siempre he considerado como que mi público es bien noble. Nunca tuve ese hate. Y cuando lo llegaba a tener, como que lo ignoraba. O las mismas personas que decían, ay, es que Free Fire es para niños rata. Los mismos niños que se metían a comentar, decían, no, no es cierto. Y yo decía, pues, si ya le contestaron ellos, que es la gran mayoría de mi comunidad, yo como, ¿por qué voy a darle esa importancia al hate? Entonces, afortunadamente, yo nunca le di el hate. Obviamente, he escuchado y creo que todos, ¿no? De que Free Fire no es un buen juego, es una copia y cosas así. Pero, como tal, a mí que me dijeran directamente o así, no. Digo, afortunadamente, nunca... Es que yo no he experimentado el hate, realmente. ¡Qué bueno! No es de niños ratas. Pero, mamá, ¿por qué me pusiste Splinter? Oye, mi querido Alex, pues, te agradecemos mucho que hayas estado acá con nosotros. La verdad es que estuvo muy interesante, muy buena la plática. Y nos gustaría, a todos nuestros invitados, siempre les pedimos tres consejos. Estos tres consejos que la comunidad puede usar en su creación de contenidos, que puedan aprovechar, obviamente teniendo el ejemplo de alguien como tú. Tres consejos, ok. El primer consejo, el que ya les comentaba. Cuando hagas esto, hazlo por gusto, porque quieres compartir algo diferente con la gente y no con la intención de crecer y verás que las cosas van a funcionar. Vaya, es que creo que ya los dije, ¿no? Lo que yo pienso. El segundo consejo es... Un consejo que a mí me sirvió mucho, que me lo dio mi papá. Me decía, si tú quieres hacer algo, si tienes las ganas, vas a buscar el cómo. Mejor dicho, vas a tener el por qué y vas a encontrar cómo hacerlo. Porque luego, si de repente, es que papá, compré una mejor computadora. Es que papá, es que este micrófono no funciona. Si tú realmente quieres hacer algo porque tienes un por qué, vas a encontrar el cómo. Entonces, si tú no tienes la mejor computadora, pues con la que tienes, busca la forma. Si tú no tienes el mejor micrófono con el que tienes, con tu teléfono, yo qué sé, ¿no? Y por último, no sé, siento que un buen consejo sería... No sé, cuando tú... Digo, es algo bien raro, ¿no? Pero cuando tú empiezas a crecer, empiezas a conocer a otras personas, dejas como que de un lado a personas que ya conocías. Y ya cuando lo ves en retrospectiva, sí está medio feo. Entonces, siempre quédate con tus amigos. Al final de cuentas, ellos son tus amigos. Y digo, quizás estos consejos no van tanto en creación de contenido. Pero ya cuando eres un creador de contenido, te vas a dar cuenta que sí. Que sí importan y que sí te mantienen enfocado en lo que haces. Buenísimo. Qué increíble. Buenísimo. Muchas gracias, mi querido Alex. ¿Dónde te sigue la gente? Los streams que llegas a hacer, ¿tienes algún horario, algunos días? Para que estén todos al pendiente de ti, mi Alex. Subo videos a mi canal de YouTube, Alex Go. Todos los días a las 4 de la tarde hora de la Ciudad de México. Los streams, la verdad es que no tengo un horario porque los hago cuando quiero conectar con mi comunidad y jugar un ratito con ellos. Y pues en Instagram como Alex Go GG. Y en TikTok igual. Buenísimo. Twitter también. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, mi querido Alex. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos con más. Esto es ExaGaming.